No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. ¡Gracias! Así mismo, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de su esposa, considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el esterno de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el esterno, el de corazón, en el incorruptible ognado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se arrabiaban, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivís con esta salida misma, dando honor a la mujer como abasto más práctico y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan disfrutas. Finalmente, ser todos de un mismo sentido, compasivos, amándoos paternalmente, misericordiosos, amigadosos. Muy bien, pues en esta mañana vamos a predicar sobre la primera mitad del versículo, hasta compasivos, porque el versículo entero tiene tanto que decir que hemos dividido el versículo en dos partes. Primera parte esta semana, segunda parte la semana que viene. Así que hoy, finalmente, ser todos de un mismo sentido, compasivos. Seguimos predicando sobre la ética, lo que tenemos que hacer, nuestra obediencia. Evidentemente, a mí me encantaría estar predicando el Evangelio todos los domingos. Ayer fui a Pasión por Evangelio y hablé sobre la excelencia de Jesucristo, predicando a Cristo. Y me encantaría estar haciendo esto todos los domingos que subo al púlpito, pero estamos comprometidos con la predicación expositiva. Y tenemos que predicar versículo por versículo todo el consejo de nuestro Dios. Si veis las fotos de ayer, Agota me vistió de una americana y estaba, hermanos, guapísima. Estaba para comerme. Cuando veáis las fotos en un mes, vais a flipar con lo guapo que estaba ayer. Pero predicando a Cristo, gozándonos en Cristo, y estamos aquí de nuevo en Almería y ahora en la nueva casa. No tenemos ya más salidas. Vamos a disfrutar ahora de la nueva casa. Vamos a montar fiestas todas las noches. No digáis nada a los dueños de la casa, por favor, para que no se enteren. Bien, estamos aquí predicando sobre 1.3.8, sobre la ética, nuestra obediencia al Señor, los mandatos de Dios. La semana pasada acabamos la exposición sobre la esfera doméstica. Vimos que las mujeres cristianas han de ser sujetas, castas, respetuosas, más preocupadas por la vida interna que por la externa, y mujeres piedosas, siguiendo el ejemplo de Sara, haciendo el bien. Y luego hemos tirado dos semanas predicando también a los varones. El hombre de Dios tiene que someterse a las necesidades de su esposa. Esto no quiere decir que deje de ser el cabeza, el profeta, el sacerdote, el rey del hogar. Y el hombre tiene que tratar a su mujer como si fuese un vaso más frágil, una coheredera de la gracia de esta vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y hemos comentado que si una mujer cristiana o un hombre cristiano vive de esta manera, y está orando por la conversión de su cónyuge, pues va a ser más fácil que esta persona se convierta. Pero si no hacemos las cosas bien, y no vivimos conforme al patrón de la palabra, va a ser muy difícil que nuestra pareja no convertida nos haga caso. Así que eso es lo que hemos estado viendo en estos días. A lo largo de estos meses, estamos viendo el gran principio de la sumisión. Sí, sumisión en la vida interna, externa, sociopolítica, laboral, doméstica, y hoy entramos en la esfera de sumisión en la iglesia. O sea, un nuevo subpunto dentro del gran punto de sumisión. Del 2.11 hasta el 3.12, Pedro habla de sumisión. Así que Pedro habla de una forma ordenada. Y hoy vamos a hablar sobre sumisión en la esfera de la congracia local, dividiendo el texto en los siguientes tres puntos para los que estáis tomando apuntes. Primer punto en esta mañana, finalmente. Finalmente. Número 2, unidamente, unidamente, sé todos de un mismo sentir, unidamente. Y número 3, compasivamente. Estamos siguiendo el texto tal cual. Finalmente, unidamente y compasivamente. Vamos a empezar entonces con el primer punto en esta mañana, finalmente. Versículo 8. Finalmente. Finalmente. Sé todos de un mismo sentir. Bien. A primera vista, esta palabra parece trivial, insignificante. Finalmente. En griego es fin. Fin. Telos. Es un sustantivo, pero aquí lo tenemos como un adverbio. Pedro está cerrando una sección. Está cerrando un hilo de pensamiento. Usamos la palabra finalmente casi todos los días, ¿no? Yo estaba ayer en Mercadona haciendo las compras, no encontraba la cartera, y finalmente apareció en la bolsa de Encarno. Ahora, no sé qué hacía en mi cartera en la bolsa de Encarno. Me dijo que no la había robado, no la creo, pero estaba ahí en la bolsa de Encarno. Finalmente. Entonces, Pedro emplea la palabra finalmente, porque está con un hilo de pensamiento, y está a punto de cerrar, de concluir este hilo de pensamiento. Entonces, a nivel lingüístico, parece casi insignificante. Pero a nivel espiritual, teológico, tiene mucho que enseñarnos. Porque podemos aquí hacer una observación bien interesante. La palabra finalmente nos revela que el Espíritu Santo, el cual inspira a Pedro a escribir esta carta, el Espíritu Santo fomenta orden y estructura y armonía. El Espíritu Santo no anima a Pedro a escribir un versículo sobre un tema, otro versículo sobre otro tema, y luego cinco versículos sobre un tema totalmente sin relación con los otros dos temas. Hay un hilo de pensamiento. El Espíritu Santo inspira a Pedro, y hay coherencia, hay lógica, hay una armonía, una simetría perfecta del Espíritu Santo de Dios. Dios no está en contra de la estructura, ni en contra del orden. Pensemos por un momento en todo lo que hemos visto en este último año y pico de la carta de Pedro. Empezamos viendo en los primeros doce versículos que el tema central es... Sí, el Evangelio. Uno al doce. Lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han efectuado por amor a su pueblo. El Evangelio. Luego del uno trece al dos diez, habla sobre... La... Si abrazas el Evangelio, ¿alguien lo dijo? Santificación. Evangelio, santificación. El que cree el Evangelio será santificado. Y ahora estamos en el tercer bloque, todos estos meses, hablando sobre una señal de la santificación, a saber, su misión. Entonces, fijaros, hermanos, en el orden, la estructura de Pedro, o mejor dicho, del Espíritu Santo. Habla sobre el Evangelio, luego sobre la santificación, luego sobre la sumisión. Hay orden, hay estructura, hay coherencia. El Espíritu Santo, entonces, no promueve el caos ni el desorden, sino la estructura. Así que vemos aquí claramente una gran verdad. Que Dios quiere que vivamos vidas ordenadas por medio del poder del Espíritu Santo. Así que, Pedro, según la estructura de su carta, y según este hilo de pensamiento, nos revela que hay orden cuando el Espíritu Santo está obrando. Entonces, hermano, para que tú seas guiado por el Espíritu Santo, tienes que tener una vida ordenada, una vida personal en orden. Hay personas que viven en caos, en desorden, no se someten a nada ni a nadie, pero dicen que, oh, yo soy guiado por el Espíritu Santo. No, no puedes bautizar tu pecado en el nombre del Espíritu Santo. El otro día, leí de una mujer que literalmente no se levanta de la cama por la mañana, a no ser que el Espíritu Santo le diga que se levanta de la cama. Bautizando la pereza en el nombre del Señor. Y yo me pregunto, yo me pregunto, a ver, esta mujer cuando está reventada, hecha polvo por la noche, ¿acaso necesita una palabra del Espíritu Santo para acostarse? No, hay orden, hay coherencia, hay estructura, hay belleza en la vida de una persona sometida al Espíritu Santo. Mira lo que estaba pasando en la iglesia circo, la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, no, tiene que reprender a los corintios porque están obrando de una forma falsa. Y él tiene que decirles, Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo está obrando hay orden, hay estructura, hay paz, todo se hace decentemente. Entonces, Pablo y los corintios tenían dos perspectivas diferentes en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Los corintios pensaban que lo espiritual era entrar en un estado de éxtasis constante, frenéticos. Y Pablo dice, no, cuando el Espíritu Santo está obrando de verdad, hay orden, hay estructura. Dios está siendo glorificado a través de esto. Y Pablo dice, mira, procurad profetizar en la congregación. No impidáis en hablar en otras lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Diciendo a los corintios, no está mal profetizar, no está mal hablar en otras lenguas, pero hay que hacer todo decentemente y con orden. Y todo esto nos hace volver al principio. En Génesis capítulo 1, y vemos que Dios crea todo en el principio. Y de repente en versículo 2, alguien está moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hay desorden, hay tinieblas sobre la faz del abismo. Y de repente Dios empieza a crear a través de su palabra, a través de su Espíritu y hay orden. Hay estructura. Y dice Génesis 1.31, y aquí Dios vio todo lo que había creado y era bueno. Tov, tov en gran manera. Tov significa bello, precioso, ordenado, estructurado. La implicación entonces de este adverbio finalmente para nosotros es que si vivimos de una forma desordenada, caótica, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y como congregación local, si es una congregación caótica, desorganizada, no estamos como congregación siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Un ejemplo es el hermano, bueno, sí, hermano que estuvo endemoniado de Gadara. Y de repente Cristo le libra del demonio. Estaba poseído por el demonio que tenía legión, ¿no? Cinco o seis mil demonios ahí metidos dentro. Impresionante. Y de repente Cristo echa fuera de los demonios y los cerdos iban volando, ¿no? Cantando la nueva canción de Marcos Sweet, ¿no? Volaré, volaré. Los cerdos iban volando y toda la gente flipando y fueron al pueblo a contar todo lo que había pasado, ¿no? Este hombre echado fuera demonios han entrado los cerdos y están cantando la nueva canción de Marcos Sweet. Y de repente aparecen delante del endemoniado y dice el texto bíblico en Marcos 5, que el hombre endemoniado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Una persona que ha experimentado el poder del Espíritu Santo, una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, es una persona en su juicio cabal. No, tiene sustancia, tiene peso, no es como una tormenta. Hay personas que se te acercan y es una tormenta constante. Madre mía, ¿por dónde coges a esa persona? Pero una persona guiada por el Espíritu Santo tiene peso, tiene contenido, tiene sustancia en el corazón. Así que, si tú y yo vivimos de una manera desordenada entre semana, en la esfera doméstica, en la esfera laboral, en la esfera sociopolítica, en nuestra santidad personal, y luego venimos aquí el domingo a alabar a Dios, estamos ofreciendo fuego extraño al Señor. La adoración bíblica es 24 horas al día, 7 días de la semana. El que es nacido del Espíritu Santo alaba a Dios sin cesar y vive de una forma ordenada delante de Dios. La verdadera espiritualidad, como una buena predicación, tiene contenido, sustancia, peso. El regenerado no se preocupa tanto por las formas, sino por el contenido. Esto es lo que cuenta. Pero dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, 17, Los falsos hermanos y falsos profetas son fuentes sin agua. Tienen apariencia, pero no tienen sustancia. No hay agua de Dios en su pozo. Por dentro están totalmente vacíos. La gran diferencia entonces entre un regenerado, una persona verdaderamente salvada por Dios, y una persona que se entrega al espectáculo, al show, una vida desordenada, caótica, es este tema de sustancia de contenido. Una persona nacida del Espíritu Santo tiene una pasión por la santidad de Dios en todas las esferas de la vida. Entonces, si tú y yo queremos tener aquí una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia ordenada, una iglesia no caótica, ¿cuáles han de ser las marcas de nuestra iglesia? ¿Qué tipo de cosas tenemos que ver en una iglesia para que sea una verdadera iglesia ordenada según la palabra de Dios? Vamos a hablar pues de tres subpuntos aquí, y todos salen en nuestra confesión de fe. Uno, una verdadera iglesia, una iglesia saludable, es una iglesia que adora a Dios en primer lugar. Adoración a Dios. La verdadera iglesia adora a Dios. Por esta razón, cantamos canciones aquí. Las canciones se centran en Dios. Por esta razón, oramos en esta iglesia, y nuestras oraciones se centran en Dios. Por esta razón, predicamos en esta iglesia, y predicamos centrándonos en la palabra de Dios, no en la opinión de un norilandés. Predicamos, oramos, y cantamos para la gloria y la alabanza del Señor. Ahora bien, no está mal cantar de vez en cuando acerca de nosotros, porque los salmos de vez en cuando hablan sobre nosotros, nuestras necesidades, pero el eje central es la gloria de Dios. No está mal orar por nuestras necesidades. El Padre Nuestro, tenemos un ejemplo claro, tres peticiones personales. Pero en el Padre Nuestro, antes de pedir por nuestro pan diario, antes de pedir para que podamos perdonar y ser perdonados, antes de pedir para que no seamos llevados a la tentación, la oración empieza con la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Empezamos con la gloria de Dios. No está mal orar por nosotros, pero la prioridad, la preeminencia a Dios. Y en la predicación también. Estamos aquí, en 1 Pedro 3.8, hablando sobre nosotros. Nosotros como iglesia. Pero presuponemos que esta palabra es de Dios. Así que, aunque yo esté predicando en esta mañana sobre nosotros, estamos dándole la gloria a Dios. Porque Él es Él que nos está hablando a través de las Escrituras. Así que, la primera característica de una iglesia saludable es la adoración a Dios. En segundo lugar, la segunda característica es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Ahora bien, hay que aclarar algo aquí. Algo que tuve que explicar a un hermano ayer. El Evangelio, hermano, no es que Dios te haya librado de la cocaína. El Evangelio no es que Dios haya restaurado a tu familia. No, el Evangelio no es que Dios te haya dado mucho gozo y paz. No, este no es el Evangelio. Tal vez son los efectos del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia tocante a la muerte expiatoria de Cristo. Es decir, la muerte que quita el pecado. Y la resurrección literal de Cristo entre los muertos. Y todos aquellos que creen este mensaje, arrepintiéndose del pecado, serán salvados eternamente. Este es el anuncio del Evangelio. Y por lo tanto, en la clase de membresía, en la entrevista en diciembre-enero, voy a tener que preguntaros a todos. ¿Podéis, hermanos, en 30 segundos definirme el Evangelio? Porque para ser miembro de una iglesia presuponemos un conocimiento del Evangelio. Un claro entendimiento de qué es el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros. Por lo tanto, escuché esta frase, creo que fue el viernes por la noche en la conferencia, o el sábado por la mañana, y oh, tenía el corazón reventado. Y un hermano hablando de vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Entiendo la intención con la cual el hermano o la hermana dijo aquella frase en la reunión ahí en Madrid, pero es incorrecta. No podemos vivir el Evangelio. Una persona vivió el Evangelio. El Señor Jesucristo. El único que murió y resucitó por amor a los pecadores es Jesucristo. Entiendo lo que la persona quiere decir con la expresión hay que vivir el Evangelio, pero lo más correcto bíblicamente es decir, hay que vivir de una manera que adorne el Evangelio, que haga atractivo el Evangelio, pero definitivamente tú y yo no podemos vivir el Evangelio. Pero es una frase que está de moda en el mundo evangélico y la usamos sin pensar. Es una tradición evangélica. El Evangelio es Cristo. Ahora bien, predicamos el Evangelio en la medida de lo posible todas las semanas. Y siempre intento predicaros el Evangelio en algún momento del sermón. Acabo de hacerlo, ¿no? Primero de Pedro 3.8 no es Evangelio. Es ética. Obediencia. Es un mandato. Pero recuerda, hermanos, que para tú llegar a Primero de Pedro capítulo 3, primero tienes que leer Primero de Pedro capítulos 1 y 2. ¿Y de qué nos habla Primero de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 12? Pe, Evangelio. Pedro no empieza su carta predicando ética, ley, mandamientos. Empieza predicando el Evangelio presuponiendo que aquellos que están escuchando aquí la predicación del 3.8 sean personas que han abrazado el Evangelio. Así que, claro, yo en esta mañana no estoy predicando el Evangelio así tal cual, pero el sermón presupone fe en el Evangelio. Dice el segundo versículo de Primero de Pedro capítulo 1. a los elegidos, a los escogidos. Pedro está escribiendo ética a los que ya han recibido el Evangelio de Dios. Y ya que tú y yo, por naturaleza, nos creemos tanto y nos creemos tan buenos, tan merecedores de la salvación eterna, nos tenemos que predicar el Evangelio todos los días. Toda la tarde, todas las noches, predicarnos el Evangelio, que es lo que el Hijo de Dios ha hecho por amor a nosotros. No merecemos la salvación y aunque llevemos 15, 25, 35 años en el Evangelio, no merecemos nada de parte de Dios. Tenemos que predicarnos el Evangelio de libre salvación todos los días para no caer en orgullo espiritual. Así que estamos comprometidos aquí con el Evangelio, la predicación del Evangelio, pero también el Evangelio tiene implicaciones, tiene principios éticos. Y por esta razón, predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, en series, para que recibamos todo el consejo de Dios. Porque estoy convencido de que Dios nos va a santificar a través de la verdad. La oración de Cristo, ¿no? Juan 17, 17. Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No santifica al pueblo a través de la elocuencia del pastor o el carisma del predicador, no. Santificalos a través de tu verdad. Y si queremos ver una iglesia fuerte, santificada, hay que predicar la palabra de Dios y todo el consejo del Señor. Así que uno, una iglesia saludable adora a Dios. Dos, una iglesia saludable está entregada a la predicación de la palabra de Dios. Tristemente, hermanos, lo más difícil para encontrar hoy día en España es encontrar una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios semana tras semana. Es terrible la realidad que hay fuera. Y número tres, la tercera característica es la celebración de las ordenanzas. Reconocemos dos según el mandato de Jesucristo, el bautismo y la Santa Cena. Bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena nos hablan sobre el Evangelio. Son predicaciones visibles. Hoy os estoy predicando al oído. Pero cuando tomamos los elementos, vemos, vemos la realidad. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Y fíjate en la sabiduría, en la ternura de Dios. Que incluso en aquellas iglesias que se han desviado totalmente de la palabra, están predicando otro evangelio, siguen celebrando las ordenanzas. Dios sigue predicando a aquellas personas en la iglesia a través de las ordenanzas, aunque los pastores se hayan apostatado de la fe. Cuán tierno y cuán sabio es Dios. El bautismo nos habla de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador. Miguel y Carolina dentro de poco los vamos a mojar en representación del Evangelio de Jesucristo. En la Santa Cena estamos recordando la muerte expiatoria del Señor. Que quitó nuestros pecados y anunciando su segunda venida. Ahora, haced esto en memoria de mí, todas las veces que lo vierais, hasta que yo venga. En efecto. Entonces estamos recordando el Evangelio y recordando la segunda venida. Las ordenanzas son una predicación del Evangelio. Así que el bautismo es el rito inicial. Por medio del bautismo entramos en pacto con una iglesia local. Y una vez bautizados podemos participar de la bendición de la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena como un privilegio que pertenece a los miembros de una determinada iglesia local. La iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Atenas, del sitio que fuese. Si tú amas a Dios, amarás a su esposa. Y si entras en pacto con Dios, entras en pacto con su esposa. Y por lo tanto, antes de disfrutar de los beneficios de una iglesia local, tiene que haber un pacto en medio. Lo que tú y yo llamamos hoy día, membresía de la iglesia. Mira, un ejemplo, el matrimonio. Ahí está mi esposa. Yo disfruto de una relación matrimonial con ella. Pero no podía disfrutar de este matrimonio con ella antes de entrar en pacto público con ella. Y una vez, yo juro lealtad a ella, yo estoy comprometido con esta mujer hasta el fin. Luego tengo el derecho delante de Dios de disfrutar de todas las bendiciones que me ofrece el matrimonio. Pero primero hay un pacto en medio. Primero hay un compromiso. Y por esta razón, nosotros creemos que hay que ofrecer la Santa Cena a los que están en comunión con esta iglesia local, comprometidos por medio de un pacto. O, bueno, en términos contemporáneos, membresía de la iglesia, que viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, estas señales son marcas de iglesias saludables. Y de esta forma aclaramos claramente quién es del Señor y quién no es del Señor. Adoración a Dios, predicación del Evangelio, y tercer lugar, la celebración de las ordenanzas. Finalmente, finalmente, una iglesia en orden es una iglesia bajo la bendición del Espíritu Santo. Y una vida personal en orden es una vida bajo la bendición del Espíritu Santo. No usemos el Espíritu Santo para justificar una vida de caos. Pues pasamos al segundo punto en esta mañana. Unidamente. No sé si esta palabra existe. ¿Unidamente es una palabra? Bueno, si no existe, da igual. Ya sabéis a lo que aludo. Unidamente. Quería que fuese bonito, ¿no? Poético la estructura del bosquejo. Unidamente. Dice el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Un mismo sentir. La traducción literal del griego se lee como pensad lo mismo. Tened la misma mentalidad. Sed de la misma mente. Entonces, en términos nuestros. Hermanos, pensad lo mismo en cuanto a la sumisión. Pedro está hablando aquí durante meses sobre la sumisión. Y ahora dice, pensad lo mismo. Pensad, hermanos, lo mismo acerca de la sumisión. Hay que estar sometidos los unos a los otros, ¿no? Loli siempre está citando, ¿no? Filipenses 2, 3, ¿no? Cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo. Entonces, yo veo esperanza y tengo que pensar que esperanza y es superior a Will. Y me resulta mucho más fácil seguir esperanza y si yo veo esperanza y como superior a mí. Entonces, siempre tenemos que pensar que los demás son más importantes, superiores, mayores que nosotros. Así que, que estemos unidos entonces en la humildad, en la sumisión. Y dice Efesios 5, 21, someteos los unos a los otros. Todos tenemos que someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Bien, cuando hay sumisión en una iglesia local, nos libramos de quejas, nos libramos de murmuraciones, nos libramos de malos rollos, nos libramos de palabras falsas y acusaciones y hay armonía, hay amor, hay bendición en nuestro medio. Pero para poder someternos unos a otros y para poder tener esta misma mentalidad, hace falta que nos congreguemos. Hace falta que estemos juntos. Aquí tengo una lista que Frank va a poneros ahora de 10 cosas de nuevo. Son 10 cosas. Podría haber hecho una lista mucho más larga, ¿no? Pero por amor al tiempo, 10 cosas que no podemos obedecer si no estamos comprometidos a congregarnos juntos regularmente. Aquí tenéis los versículos que apoyan la lista. ¿Lo tienes, Efesios? En primer lugar, si no andamos juntos como congregación, no podemos contribuir a la paz y a la unidad. Si no estamos juntos, si no andamos juntos como familia, como congregación, ¿cómo podemos promocionar unidad en el seno de la congregación? Número dos, no podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿no? El otro día Ariel me dijo que tenía unos meses de trabajo para 2018. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Te entra un gozo, es mi hermano. Está siendo prosperado y te entra una alegría en el alma. Y luego otros hermanos que están sufriendo, tienen peleas en la familia, te cuentan cosas y mira, lloras con ellos. Pero de nuevo, recuerda que cuando Pedro escribió su carta, no existía WhatsApp, no existía Messenger, no existía Facebook. Él presupone que los hermanos estén unidos juntos aprendiendo estas cosas. No podemos gozarnos con los que se gozan si no estamos aquí unidos. Número tres, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos de nosotros si no nos estamos congregando regularmente? Para yo poder entender cuáles son las cargas de mi hermana encarna, tengo que andar con ella. Tengo que conocerla, hablar con ella, hacerle caso y luego poder llevar las cargas de la querida hermana. Número cuatro, bueno, hay Loli, no punto cuatro Loli, la oración de Loli, no Loli, punto cuatro Loli, cinco. Bueno, ha amonestado a los que desobedecen. Si alguien aquí está pecando o privado o públicamente, nosotros como congregación, como miembros, tenemos que llamarle la atención al hermano. No tenemos que ir corriendo al pastor, 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 Chema acaba de encender una llama de fuego ahí en el baño. No, nosotros que hemos visto el pecado del hermano, nos acercamos a Chema y dice, hermano, por favor, no enciendas más fuegos aquí en el cuarto de baño, peligroso, hermano. Y nosotros amonestamos a los que desobedecen de nuestra congregación local. Ahora, si esta persona no te hace caso, no reconoce su pecado, llevas a dos o tres hermanos en la fe y luego de nuevo confrontas al hermano. Y si el hermano persiste en pecar, luego, ¿qué tienes que hacer? Luego la iglesia, luego comentarlo a la iglesia. Entonces, si tú ves a una persona en esta congregación haciendo algo malo o desobediente, por favor, no me llames a mí. No llames ni a Paco ni a Nicolás. Tú primero besa a esta persona, le hablas las cosas con transparencia cara a cara, le llamas la atención. Y a ver, ganarás a tu hermano. Y si no, dos o tres y luego a la iglesia para que velemos por la unidad de la iglesia. De nuevo, esto no puede pasar si no estamos juntos. Número seis, hacer todo para edificación. Si tú no te congregas con nosotros, ¿cómo puedes edificar al pueblo del Señor? Es imposible. Entonces, primero de Corintios 14 está diciendo que para poder edificar a la iglesia, estamos dando por sentado una membresía, una congregación unida y nos vemos a menudo con el fin de edificarnos. Siete, soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos. De nuevo, cosas que no podemos hacer si nunca nos congregamos los unos con los otros. Ocho, mostrar los frutos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Claro, tú no muestras misericordia enviando mensaje por Facebook por la noche. Pues ahí, el Señor te bendiga mucho, lo siente mucho por tu problema, hasta luego. Claro, tú estás con una persona y lloras con la persona. Haces caso a la persona, pasas una media hora con esta persona. Ya estás mostrando los frutos de la compasión y el amor cristiano. Número nueve, orar, lo que nos está hablando con Encarni esta mañana. Velando y suplicando por todos los santos. Claro, Encarni está constantemente orando por todos los hermanos y hermanas de esta congregación. Pero claro, conoce a los hermanos de la congregación porque está aquí congregándose. Tenemos que conocernos mutuamente y orar por este pueblo que el Señor nos ha regalado aquí, en esta esquina de Almería. Y número diez, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Como un cuerpo, como un equipo. Hermanos, la lista sigue y sigue y sigue. Pero todos los mandamientos, muchos de ellos, no podemos obedecerlos en el Nuevo Testamento si no estamos comprometidos con una iglesia local. Si vamos saltando de esto, de iglesia en iglesia, nunca nos comprometemos con nadie, no estamos en sujeción, no rendimos cuentas a nadie, pues no podemos obedecer a estas cosas. Así que Dios exige seriedad, ¿no? De nuestra parte. Pero quiero resaltar algo en esta mañana. La unidad de la iglesia cristiana no es en primera instancia unidad en cuanto a la sumisión. La sumisión es un fruto de la verdadera unidad. La verdadera unidad de la iglesia es el Evangelio. El Evangelio es nuestra fuente de unidad. Y luego la sumisión nace del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo que se está dando ahora mismo en España con el avance del movimiento ecuménico. Donde nos han invitado a nosotros a participar de reuniones ecuménicas aquí en Almería. La ola ecuménica quiere fomentar unidad entre todos los sectores de cristianismo, pero la base no es el Evangelio. La base es unidad por amor a la unidad. Unidad visible, unidad sociopolítica, pero no es una unidad basada en la palabra de Dios. La iglesia es la comunidad de los que han sido llamados fuera. Eclesía en griego. Ec fuera, eclesía llamar. Llamar fuera, eclesía los llamados fuera. Y la base de nuestra unidad es el Evangelio de Cristo. La muerte expiatoria, resurrección literal de Cristo al tercer día. Esto quiere decir que si una persona no cree que Jesucristo haya muerto por los pecados, yo no tengo comunión espiritual con esta persona. Y en el movimiento ecuménico hay un montón de líderes que no creen que Jesucristo haya muerto de forma expiatoria. Yo no puedo tener ninguna clase de comunión con una persona que cree esto. También dentro del movimiento ecuménico, hay muchas personas que no creen que Jesucristo haya resucitado literalmente al tercer día. Hablan de una resurrección metafórica. No, es que Cristo resucitó metafórica, simbólicamente, poéticamente en los corazones de los discípulos. Incorrecto. Cristo resucitó literalmente al tercer día. Y si no resucitó literalmente, no somos salvos. No podemos tener comunión con las personas que niegan el evangelio, aunque se llamen ecuménicos, aunque digan que están interesados en la unidad de la iglesia. La verdadera unidad de la iglesia es el evangelio de Cristo. Y tú tienes que preguntar a las personas hoy en día, oye, ¿en qué Jesús crees tú? ¿Tú crees en el Jesús de la Biblia? ¿Tú crees en el Jesús que murió por los pecadores y resucitó literalmente al tercer día? ¿Tú crees en este Jesús o tú crees en el Jesús postmoderno, siglo XXI, Jesús muñeca de Barbie, osito de peluche que siempre estamos predicando? Este Jesús no salva, es otro Jesús. Para tener verdadera unidad en una iglesia, en un movimiento de iglesias, tenemos que estar bien seguros de que los demás están creyendo el mismo evangelio que nosotros. Dice el segundo de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿sabéis cómo completar la frase? Esos Galatas 1. No lo recibáis en casa, ni lo digáis bienvenido. No. Aunque venga diciendo Jesús y Cristo y unidad y iglesia, si no predica la doctrina del Hijo de Dios muerto y resucitado por los pecadores, lo siento, no tenemos comunión espiritual ninguna con aquella persona. El versículo que emplean hoy día, incluso aquí en Almería, el versículo que están usando para defender esta idea es Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Ahora bien, ahora bien, hay que pensar bien cuando citan Juan 17, 21. Antes de llegar a Juan 17, 21, tienes que leer los primeros versículos de Juan 17, para ver a quién se está refiriendo Cristo con esta oración. En Juan 17, versículo 8, antes de llegar a 21, Jesús dice claramente por quién está orando. Dice, las palabras que tú me diste, Padre, yo les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está orando por estas personas que han recibido el Evangelio. Versículo 14 del mismo capítulo, yo les he dado tu palabra. Ahora, de nuevo, la verdadera unidad de la iglesia está en base a la palabra de Dios, no en base a teología liberal, teología ficticia. Y también en verso 20, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y luego Cristo ora por la unidad de la iglesia. Entonces, Cristo no está orando por unidad, por amor a la unidad, está orando por unidad entre los que estamos unidos en el Evangelio. Por esta razón, este fin de semana he estado con no sé cuántas iglesias celebrando el Evangelio, en un espíritu de unidad, porque predicamos el mismo Evangelio. Y podemos tener unidad con las iglesias que están predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando se aparten del Evangelio y dejen de anunciar el Evangelio, lo siento, no puede haber comunión ninguna. ¿Andarán dos juntos? Si no estuviesen de acuerdo, primero el Evangelio. La base de la unidad de esta iglesia es el Evangelio y luego unidad con los que creen el mismo Evangelio que nosotros. Entonces, Pedro nos está llamando a la unidad, pero recuerda, hermanos, que no es una unidad sentimentalista. Es que me cae muy bien, es muy majo esta persona. No. Primero tenemos que saber si esta persona cree el Evangelio. Y si no cree el Evangelio, puede haber, mira, una buena relación, hola, ¿qué tal? Pero no hay comunión espiritual. Entonces, en la iglesia del Señor, hay verdades centrales que tenemos que defender hasta la muerte y luego hay asuntos secundarios que no tienen por qué dividirnos. ¿Cuáles son las verdades centrales que tú y yo tenemos que defender sí o sí? Pues salen nombradas en nuestra confesión de fe. La inspiración de la palabra de Dios. Algunos teólogos liberales están diciendo hoy en día que la Biblia es un libro de percepciones humanas. Tiene contradicciones, mentiras, leyendas y mitos. No, no podemos tener comunión con tal persona. Número dos, creemos en el Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Iguales en poder y gloria. Número tres, creemos en la maldad del ser humano. El hombre fue creado recto e inocente, pero por la caída llevó a la humanidad un estado de pecado y de condenación eterna. Creemos también en la salvación solamente por Jesucristo. Creemos que Jesucristo, por ser el único Dios hombre, y en virtud de su encarnación, obediencia, resurrección y ascensión, es el único mediador entre Dios y los pecadores. Creemos también en la vida eterna para los justificados y la condenación para los condenados. Y si nos movemos en este marco, tenemos unidad con muchos hermanos en la fe. Pero en cuanto a asuntos secundarios, puede haber un margen de libertad. Mira, tú piensas que hay que celebrar la Santa Cena todos los domingos. Y, bueno, otros piensan una vez cada mes, otros dicen cuatro veces al año, como en algunas iglesias presbiterianas. No vamos a perder la amistad por un asunto así. Tú piensas que hay que usar una guitarra en la iglesia. Otro dice, no, no hay que usar instrumentos en la iglesia. Vale, perfecto. Pero no vamos a dividirnos en cuanto a esos asuntos secundarios. Entonces, escatología. Tú eres premilenialista, posmilenialista, amilenialista. Mira, puedes tener la perspectiva que sea, pero no voy a perder mi amistad en el evangelio sobre este asunto. Entonces, tenemos que dividir como iglesia y ser maduros, distinguir cuidadosamente entre verdades centrales, no negociables, y luego esta esfera de asuntos secundarios donde sí puede haber libertad. Como dijo Agustín, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, pues, libertad. Y en todo, caridad, amor. Así que, que seamos maduros. Los reformadores emplearon una palabra, a diáfora, a diáfora en latín, que significa cosas de segunda importancia. Con tal de que tú y yo estemos unidos en lo central, en las grandes verdades evangélicas, puede haber un margen de espacio en cuanto a asuntos secundarios. Así que, que entendamos siempre que la unidad de la iglesia no es humildad, sino el evangelio. Y este evangelio, estas verdades centrales que hemos nombrado, produce armonía entre los que ya somos de la familia de la fe. Así que, sí, que andemos con cuidado. Y si te invitan, hermano, a una reunión ecuménica el año que viene, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por amor al evangelio, por amor al Señor, quedarte en casa, comer algo, lavarte el pelo. No vayas, porque no es unidad en Cristo. Y finalmente, número tres, acabamos hoy con el tercer punto, compasivamente. De nuevo, no sé si es una palabra. ¿Sí? Ah, gloria a Dios, menos mal. Por lo menos tenemos dos palabras correctas hoy. ¿Sí? También es una palabra. Oh, aleluya, fui inspirado cuando redacté el bosquejo. Compasivamente. Finalmente, unidamente, en primer lugar, hemos hablado de la estructura en una vida de una persona con el Espíritu. En segundo lugar, unidamente, nuestra unidad es el evangelio. Y luego, en base al evangelio, humildad. Nos sometemos unos a otros. Y número tres, compasivamente. Compasivamente. Finalmente, se todos, de un mismo sentir, compasivos. Aquí lo dejamos, pues, hasta la semana que viene. Bien, compasivamente. Bien. En el segundo punto, acabamos de nombrar varias doctrinas que tú y yo tenemos que creer sí o sí. Inspiración de la Biblia, Dios trino, doble naturaleza de Cristo, salvación por gracia a través de la fe, salvación eterna, condenación eterna. Bien. Pero el Espíritu Santo no se contenta con dirigirse a nuestro intelecto en cuanto a lo que tenemos que creer. Sino que también quiere tocar nuestro corazón. Quiere que tú y yo seamos personas compasivas. Qué terrible, hermanos. Si llegamos a ser una iglesia docta en la palabra, ortodoxa en todo, una iglesia evangélica de pura cepa, pero nuestro corazón frío, distante de Dios, rígido, sin el fuego del Espíritu Santo del Señor. Necesitamos cazar las dos realidades. Amo la ortodoxia, amo la doctrina, amo la teología, es mi vida, pero necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos carbón y fuego. Porque por un lado, si toda tu vida es carbón, 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 estará más seco que, no sé, que una rata ahí en el desierto. Pero si tu vida es solo fuego, 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 te vas a explotar. Estarás como un globo, ¿no? ¡Pum! Necesitas carbón, carbón, doctrina, palabra de Dios y fuego. Una vida devocional, una vida de oración. Por esto en la iglesia también queremos un culto público de oración para derramar nuestro corazón delante del Señor. Y esperamos que los hermanos estemos orando entre semana al Señor. Dios entonces quiere forjar su carácter en nuestro corazón también, no solamente en nuestro intelecto. Por ejemplo, según la profecía del Nuevo Pacto, en Ezequiel 36, 26, Dios iba a quitar nuestro corazón de piedra y concedernos un corazón de carne. Ve, el creyente regenerado tiene un corazón suave, tierno, amoroso, compasivo, preocupándose, pues, por los demás con misericordia y compasión. Y nuestro ejemplo supremo es el Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Cuán tierno era nuestro Señor! No, encarnarse. Dios mismo encarnándose, lo colocan en un pesebre que olía a orina de caballo y excremento de vaca. Pero nuestro amado Salvador, por su gran compasión, se hace carne, habita entre nosotros. En los días del Éxodo también fue la compasión de Dios la que libró al pueblo. Dice el Señor a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos. Éxodo 3, 7. Ahora, ¿quién obligó a Dios a librar al pueblo de Egipto? ¿Quién? Nadie. Dios lo hizo por su sola voluntad, por su beneplácito. Nadie torció el brazo de Dios, oh Señor tienes que librarnos. No, pero Dios quiso hacerlo porque es un Señor compasivo. Y en el Nuevo Testamento, ¿no? El ángel dice a José, llamarás a su nombre Jesús porque salvarás a su pueblo de sus pecados. ¿Quién obligó a Dios a enviar a Cristo? Nadie, por su compasión, su misericordia. Si yo fuera Dios, tal vez habría dicho que toda la raza humana perezca por haberme desobedecido, por haberse revelado contra mí. Pero fíjate la compasión de Dios enviándonos un bendito Salvador con el fin de salvarnos. Él pudo habernos arrojado a todos al infierno aquel mismo instante. Dios hubiera sido justo, pero quiso salvarnos. Si todos nosotros aquí en esta mañana tuviésemos SIDA, enfermedades mortales, cáncer, leucemia, lo que fuese. Dios seguiría siendo justo porque no nos debe absolutamente nada. Pero fijaros en la compasión de Dios. Que muchos de nosotros hemos llegado a los 30, 40, 50 años. Wow, el Señor es extremadamente compasivo con nosotros. Y vemos esta compasión una y otra vez en su ministerio. En vez de sentarse en Roma con poder e influencia, mandando a sus enemigos, Él se deja crucificar. Dice Mateo 9, 36. Al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejitas que no tenían pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero fijaros como Él emplea su autoridad. Punto para los esposos. Vosotros sois cabeza. Si vosotros usáis vuestra autoridad en el hogar para pisotear a vuestras mujeres, para hacer daño a vuestras mujeres, sois cantamañanas y no estáis siendo fieles al Espíritu de Cristo. Tú eres una autoridad en el hogar para levantar, edificar y bendecir a tu mujer. No abuses de tu autoridad espiritual en el hogar. Cristo no abusa de su autoridad. Tenemos que casar entonces autoridad con tenura, cercanía. No debemos ser déspotas ni tampoco blandengues, sino maridos que casan estos dos conceptos. Y todos nosotros que somos cristianos somos llamados a ser compasivos. Pues a nivel práctico, ¿qué podemos hacer tú y yo para ser gente compasiva? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ponerte en los zapatos del otro. ¿Por qué no te acercas a una persona después de la reunión hoy? Una persona con la cual no sueles hablar. Mira, comentarle, oye, comentarle un par de cosas sobre tu vida. Preguntarle qué tal está, cómo va su vida, si está luchando con algo, si puedes orar por algo. Hermano, el simple hecho de hacer caso a una persona es un acto de compasión. Estaba diciendo Ángel anoche, ¿no? Dios nos ha dado una boca y dos orejas, dos oídos. Claro, el Señor es sabio. Hay muchos que casi tuvieran dos bocas y una oreja, ¿no? No, no, Dios nos ha dado dos oídos para escuchar más de lo que hablamos. Algunos cristianos harían bien en aprender esta lección, ¿no? Hermano, el simple hecho de tú sentarte con una hermana, escucharle, hacerle caso, llorar con ella. ¡Wow! Eso es un acto precioso y fomenta amor y espiritualidad en el seno de la iglesia. En vez de sembrar tantos chismes y murmuraciones acerca de las personas, acércate a ellas. Habla con estas personas, estudia sus corazones y lucha con ellos para la gloria de Dios. Que seas una persona compasiva. Cosas en la Biblia, por ejemplo, ser una persona hospedador. Esto es un acto de misericordia. Recibir hermanos en la casa. Muchos de vosotros, casi todos, nos habéis invitado a comer a lo largo del último año. No tuvisteis que hacerlo, pero es compasión. Esperanza y nos dejó un par de cucumbers. ¿Cómo se dice, hermana? Pepino. Su Esperanza, no sé qué día fue. Sube en el coche y voy a dejaros unos pepinos por la casa. ¡Gloria a Dios! No. ¿Quién está obligando a la hermana a hacer esto? Pero estos actos de compasión, de misericordia, es que hace bien y fomenta amor y bienestar y buenos rollos en el seno de la congregación. Mira, busca excusas, hermano, para bendecir a los hermanos de esta congregación. Piensa, ¿qué podía hacer yo para bendecir a Guzmán? Mira, ahí está Natán. ¿Qué podía hacer para animar al hermano Natán? Piensa, hermano, en cosas prácticas que podías hacer para bendecir y animar y ayudar a los demás. Es una muestra del hermoso espíritu compasivo que ha de reinar en nuestra iglesia local. Recuerda también aquí que Pedro no está escribiendo aquí a los ancianos ni a los diáconos de la iglesia. Está escribiendo a toda la congregación. O sea, no simplemente la tarea del pastor, ser una persona compasiva, escuchar a las personas, prestarles atención. No, todos somos llamados a esto, a ser gente compasiva para la gloria de Dios, llevar las cargas los unos de los demás. Así que, hermano, en esta mañana, hermana, busca formas de ayudar, de bendecir, de levantar, de edificar a los demás. En vez de esto, ser fríos y distantes para la gloria del Señor. Pues acabamos pues leyendo el versículo, una recapitulación y oramos al Señor. Hoy hemos predicado la primera parte del versículo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir compasivos. Hemos hablado de tres puntos en esta mañana. Uno, finalmente. Hemos explicado que el Espíritu Santo produce una vida ordenada delante del Señor. Como el gadareno en su juicio cabal. Dios quiere orden en nuestras vidas y no podemos bautizar el caos en el nombre del Espíritu Santo. Y hablamos de tres marcas de una iglesia saludable y ordenada. Adoración a Dios, predicación del Evangelio y la celebración de las ordenanzas. En segundo lugar, hablamos de unidamente. Esta palabra que sí existe, gracias a José Manuel. Unidamente. Y vimos que la base de la unidad cristiana es el Evangelio. Y no podemos tener comunión espiritual con los que no profesan el mismo Evangelio que nosotros. Pero, este Evangelio entonces engendra humildad entre los cristianos y nos sometemos los unos a los otros mutuamente. Siempre presuponiendo el Evangelio. Clave. La base de la unidad de la iglesia no es humildad sin el Evangelio. Y número tres, compasivamente. Hemos hablado del ejemplo del Éxodo. El ejemplo del Salvador Jesucristo. Su precioso espíritu tierno, compasivo. Y también Dios nos está llamando como iglesia para ser compasivos, misericordiosos. Haciendo caso a los demás. Sufriendo con los que sufren. Poniéndonos en lugar del otro. Ayudando lo que sea para la gloria del Señor. Pues andemos pues hermanos, en este espíritu. Que seamos ordenados. Que andemos unidos en el Espíritu Santo. Y que seamos compasivos para la gloria del Señor. Señor, oremos a Dios pues, en esta mañana dándole gracias por la palabra expuesta. Señor, nos encanta tu palabra. Señor, tu palabra es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias por estos pasajes que nos hablan sobre la ética también. Y entendemos, Señor, que predicamos de estas cosas porque hemos previamente creído el Evangelio. Señor, entendemos que ética sin Cristo es muerte, es legalismo, nos estanca. Pero cuando somos regenerados, tu ley está colocada en nuestro corazón y nos da gusto y alegría seguirte, Señor. En base a lo predicado en esta mañana, queremos pedirte por tres cosas, Señor. En primer lugar, en cuanto a la palabra finalmente. Te pedimos, Padre, que llevemos vidas ordenadas. Señor, como hemos comentado en esta mañana, si vivimos en caos entre semana, en nuestra vida personal, en nuestra vida doméstica, sociopolítica, laboral, y luego venimos aquí el domingo a adorar, es fuego extraño, Padre. Danos una vida, Señor, ordenada. Una vida sujeta al Espíritu Santo. No permitas que blasfememos el nombre del Espíritu de Dios, diciendo, no, no tengo que someterme a nadie, no tengo que amar a nadie, no tengo que ser fiel a nadie, porque yo soy solamente guiado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que cuando el Espíritu de verdad se está moviendo, hay orden, hay sumisión, hay estructura, armonía, simetría. Oh, Señor, produce esto en nosotros a nivel personal. Y también a nivel eclesial, Padre, mi deseo como pastor, y sé que muchos aquí en la congregación deseamos una iglesia conforme a tu patrón bíblico. Por eso estamos tomando los pasos que llevamos tomando en estos meses, Señor, y te pedimos, Señor, que tú sabes que queremos agradarte con esto, Señor. No, no queremos hacer estas cosas por caprichos nuestros. Queremos hacer las cosas bien. Queremos glorificarte por medio de la obediencia a tu palabra. Y estamos seguros, Padre, de que si te adoramos, si predicamos el Evangelio, si celebramos las ordenanzas correctamente, Señor, tú vas a bendecirnos, fortalecernos, sostener la obra aquí de esta iglesia local. Oh, Dios, danos orden en nuestra vida personal y danos orden en esta iglesia para el alabanza de tu nombre y para poder dar un buen testimonio aquí en la calle, Señor, las calles de Almería y más allá. En segundo lugar, Padre, oramos por el tema de la unidad de la iglesia. Sí, Señor, hemos predicado sobre la humildad, pero entendemos en primer lugar que la base de la unidad cristiana no es en sí la humildad, sino el Evangelio que tu siervo nos predicó en los primeros doce versículos. Señor, mi oración es para que cada persona aquí conozca, entienda y ame el Evangelio, el Evangelio de la muerte expiatoria y la resurrección literal de Jesucristo de entre los muertos. Señor, entendemos que hay gente aquí congregándose que no es salva, no es salva todavía y te pedimos por una obra poderosa de regeneración que hoy sea un día de salvación. Que tú hagas que las escamas caigan de sus ojos para que vean a Cristo como todo suficiente, salvador, poderoso, rey, mesías, omnipotente. Dios obra a través de tu palabra hoy y aplica el Evangelio a los muertos para que anden como Lázaro cuando salió de la tumba. Y Señor, nosotros que estamos ya unidos en el Evangelio, te pedimos por un fuerte, poderoso espíritu de humildad. Oh, que cada uno estime a los demás como superiores a él, a ella misma, Señor. Oh, pedimos, Señor, por una iglesia donde vemos a los demás como superiores, más importantes, mayores que nosotros. Guárdanos del chisme, guárdanos, Señor, de los pecados de la lengua que son tan frecuentes aquí en Europa, en el occidente. Señor, en vez de sembrar malos rollos, úsenos para bendecir y someternos unos a otros en el amor a Dios y edificar y bendecir y levantar para que haya un hermoso espíritu de amor aquí, Señor, en el seno de esta amada asamblea. Y en tercer lugar, Señor, en cuanto a la palabra compasivo, Señor. Oh, empezamos dándote a ti gracias por tu compasión en Cristo. Gracias por enviarnos a un salvador. Señor, nadie te obligó. Tú no tuviste por qué hacerlo. Pudiste permitir que todos nosotros pasásemos a la condenación eterna después de haber pasado por una vida repleta de enfermedades mortales. Pero, Señor, has querido salvarnos por tu gloriosa gracia. Señor, no soy capaz de entenderla. No puedo entender tu gracia y tu misericordia. Pero te alabo por ella, Señor, en esta mañana. Y como congregación, una vez más te decimos gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por Cristo crucificado y resucitado. Gloria a ti por el nombre del Espíritu Santo, el cual nos ha resucitado y nos ha dado nueva vida para que obedezcamos en espíritu en verdad. Te amamos, Señor. Y ahora, Padre, en base a tu compasión, permítenos, Señor, ser un pueblo compasivo. Señor, quita de nosotros frialdad espiritual, distancia espiritual y fomenta lazos de amor tiernos, cercanos aquí en esta iglesia. Gracias, Señor, por el amor que has concedido en nuestra congregación. Sigue aumentándolo, Señor. Sigue haciendo que crezcamos en amor hasta la plenitud de la estatura de Jesucristo. Te amamos, Señor. Señor, seguimos orando en tu nombre en esta mañana, dándote gracias por todo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dos o tres hermanos.